¿Qué es la participación de la convención? En la búsqueda de las opiniones de las personas en los distintos lugares del país, lo que demuestra claramente que hay un espacio hacia avanzar. El hecho mismo de que el reglamento y todo el proceso de elaboración del reglamento haya sido participativo es muy importante porque da excelente señal sobre la forma en que hacerlo. Ahora, la discusión sobre los quórums, cuál es el quórum para adoptar o no una cierta decisión, es importante que si bien queda como un quórum más bajo que los dos tercios, sí permite eventualmente a la convención definir si es que hay alguna de esas materias que eventualmente deban tener un quórum más alto y volver a los dos tercios, por ejemplo. A mí me parece muy importante la incorporación de una perspectiva de género para el trabajo convencional. Eso significa que mirar los impactos diferenciados que se dan en virtud de la pertenencia a un sexo u otro, pero también a ciertas colectividades como las colectividades sexuales subordinadas es importante. Lo que sí me llama la atención es referirse a la idea del feminismo. Y lo planteo no de una manera peyorativa, sino más bien porque en el mundo, desde el movimiento feminista, no existe un feminismo, sino múltiples feminismos. Y por lo tanto le da a la convención una cierta rigidez para pensar que tiene que haber una única y sola mirada. Podemos esto entrampar de alguna manera, y lo digo sin ánimo de ir en contra de la corriente, pero sí de advertir que tiene que ser muy claro cómo vamos definiendo. Y desde ese punto de vista yo más bien prefiero una mirada que dice con perspectiva de género, porque no se arroga una única mirada de cómo estar observando la realidad, cómo plantear los problemas, existiendo corrientes muy diversas al interior del feminismo. Pero hace sentido la incorporación del género. Nosotros no podríamos pensar hoy día un texto constitucional sin mirar las diversas realidades, sin mirar cómo el derecho impacta en forma diferenciada y cómo uno puede, a través del derecho, ya sea emancipar o bien también subordinar a los sujetos. Esta es una tarea importante y asegurar que las instituciones que se modernen, la forma en que estemos también comprendiendo la realidad y la creación o la modificación de las instituciones tiene que ver con esto. Sobre la forma en que el reglamento está tratando de influenciar de una determinada manera esta inclusión del género y este desde el feminismo, me parece que está resuelto en forma adecuada. Creo que una tensión que puede darse y podría darse perfectamente es la relación entre la inclusión del género, esta perspectiva feminista que se ha insertado también con la consulta indígena. ¿Y por qué lo planteo? Porque esa es una conversación de alguna manera en que uno podría decir de dos grupos, de dos claras identidades, donde en el caso de los pueblos originarios requiere unas normas muy específicas sobre consulta a los pueblos originarios y donde a veces ha habido una cierta tensión entre el reconocimiento de las tradiciones, de la cultura y de otras cuestiones que puedan ser leídas o vistas como una intromisión desde una cosmovisión occidental. Entonces creo allí también que cuando hay miradas tan tajante y por eso a veces un poco miro con un poco de preocupación, cuando se trata de instalar mucho calificativo, cuando procesos como este tienen que ser muy dialogados, de mucha deliberación. Entonces en términos amplios, uno podría decir que aquí se dan todos los factores que puedan ser posibles resolver algunas de estas cuestiones, pero pudieran darse, insisto, con esta mirada del feminismo, una perspectiva de género, no tanto, pero sí con una mirada feminista, también la inclusión de los pueblos originarios, porque aquí no hay miradas únicas, pueden ser muy diversas y tienen que ser capaces de dialogar unas con otras para llegar al mejor resultado posible. A mí hay una cuestión que me preocupa sobre el reglamento y es lo que ha aparecido sobre ética. Me parece que nuevamente hay una sobreelaboración, por decirlo así, sobre lo que podría constituir una falta a la ética, que de alguna manera pueda significar también una restricción a las posibilidades en las que las personas puedan definitivamente expresarse. No estoy haciendo una apología del odio, sino que pensar que este es, de todas maneras, un espacio de gran deliberación. Entonces, cuando uno pone unos ciertos niveles de cortapisa o plantear que ciertas cosas constituyen ya faltas a la ética, estamos en serio, creo yo, estamos en serios problemas porque estamos llevando cada uno de los puntos de una forma tal que pueda entrabar. Una conversación fluida, eso significa que no esté exenta de conflictos, de hecho los ha habido desde el inicio de la convención, y yo creo que tiene que haber una forma bastante más razonada sobre el funcionamiento sobre ciertas instituciones que se han ido desarrollando en la comisión y que nos den pábulo, ¿no?, a que, como lo estamos viendo, que algunos convencionales se sientan que están coartados y que van a ir, por ejemplo, a la Corte de Apelaciones para recurrir de protección, porque sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Ahora, en todo caso, un ejercicio bastante futil, creo yo, a esta altura, pero me parece que en el conjunto de la convención debiese haber una mirada en que haya mucho diálogo, ese diálogo va a ser áspero porque hay unas miradas, en algunos casos, extremadamente distintas sobre el país o la sociedad que se quiere o sobre puntos muy específicos. El feminismo o una perspectiva de género implica un diálogo, implica tener miradas distintas, como lo dije, desde el feminismo hay miradas distintas, y me parece que tratar siempre de apropiarse de ciertos conceptos como que no pertenecen a nadie más puede ser muy difícil para un trabajo convencional. Aún así, creo que la convención ha hecho un gran trabajo en ir levantando aquellas bases necesarias para que este proceso sea participativo e inclusivo. Yo creo que, aunque suene un lugar común, estamos en un momento muy especial de la historia de Chile, pero no solamente por la creación de una nueva constitución, sino que esta puede ser efectivamente el fruto de una gran deliberación política, de la participación de la ciudadanía, lo cual nunca se había visto en la historia de Chile. Esto permite, hoy día además, incorporar distintas visiones que históricamente nunca han estado en nuestro marco constitucional. Hablar sobre los derechos de las mujeres, hablar como ciertas instituciones deben ser moldeadas. Estoy pensando en la paridad, o sea, la paridad es un elemento que tiene que quedar. ¿Cómo vamos a definir la idea de familia? ¿Cómo vamos a definir algunos derechos y los vamos a entender? Por ejemplo, el de derecho a la integridad física y psíquica, o incluso la incorporación de nuevos derechos, como los derechos sexuales y reproductivos. Me parece que esta es una oportunidad única, además de la incorporación del reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Sabemos que un texto constitucional es solo el gran pilar, las bases sobre las cuales descansa un Estado de Derecho, y que muchos de ellos solo se van a materializar a través de las leyes, las políticas públicas. Pero tienen que ser unas bases sólidas que permitan construir una sociedad más justa. ¡Gracias!